Miren lo que es el mar Está espectacular Un día perfecto, digamos Esto no sabe todos los videos Así que acá estamos Probando desde la costa Bueno, vivimos a otro punto de pesca Ahora vamos a probar Ya encarné Ya vamos a hacer un tirito con anchoa Y vamos a ver que pasa ¡Suscríbete! 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 Más piedras Si, tengo unas plagas Vamos a ver que pasa Vamos a ver Bueno, enganché recién, sentí una floja enganché en las piedras Y corté la línea, así que recién terminé de armar otra y voy a hacer el último tiro, digamos La bendita piedra Se llevó mi plomo Bueno, hoy tampoco se sacó nada, pero... Para la próxima, vamos a ver que sí ¿Me estoy grabando? Trágate Saqué Vamos a hacer otro tiro, a ver si le puedo capturar ¿Qué es que te pude? Cuño Mi 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 Es hermoso El risito Bastante linda las piezas Bastante linda las piezas